digital comunicación sin límites entregó 25 mercados a familias de escasos recursos en el municipio de la paz y san diego en el marco de las festividades navideñas digital comunicación sin límites adelantó múltiples jornadas de entrega de mercados navideños para los habitantes en extrema condición de pobreza en los municipios de la paz y san diego en el cesar con la sonrisa de los niños y la alegría de sus padres digital comunicación sin límites culmina un año satisfactorio en el que se ratifica el compromiso con la labor social digital comunicación sin límites agradece a todos sus empleados y colaboradores por haber hecho parte de este sueño cumplido no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.